multimedia michoacán información y contenido multimedia ya por fin mira el año pasado lo platicaba yo con el sea gober échame la mano con ese tramo yo me encargo del pedazo de santa getrudis en ese momento lo aceptó me dice adelante luís felipe y ahorita va a haber ahí un cambiecito nada más el tramo de santa lo seguimos haciendo nosotros la cartera hacia desacapos curandio de la barra habilitar y ahorita vamos a buscar la manera de que ese tramo de santa getrudis lo canquiemos ya sea por el circuito o ya sea por la parte de barranca honda porque la carretera pasaría nada más al crucero y no llegaría hasta allá lo estamos revisando ya con él multimedia michoacán información y contenido multimedia